¡Ey! A vos te hablo, Gil. Si es una poronga a la oreja, a vos te hablo, Gil. ¿Te volvés, su puto? ¿A mí me hablá? Sí, a mí me hablaba. No te escuché. ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Y vos sabés que soy yo, Logi? No. ¿Qué querés, Bondi? Se arma Bondi al toque, ¿eh? Pará, bajá eso. ¿Qué me grabás, Gil? Dale, boludo. Dale, decidíte, titán, dale. Dale, dale. Dale, putito. ¿Vos qué mirá de la cara de concha? Dale, tenés la cosa para acá, dale. Bien, 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 putito, bien. Concha de mal. Ya, ¿y tu madre? Armalo otra vez. Armalo otra vez. Armalo otra vez. Tomáme la pija. Pija si no tenés, cornudo. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. ¡Suelta, hijo de puta! ¡Suelta, mierda! ¿De la concha de tu madre? Cierre. 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 Tíralo. Tíralo. ¿Qué pasa que te vas a escapar, Pedro? Dale. Vení para acá. Vení a la concha de tu hermana. Dame la mano. Dame. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vení para acá! ¡Me dios, me dios! ¡Jucán, que va! Ella los ven pasar, salen y los hacen mierda. No vamos a dejar que bloqueen la planta como la otra vez. No te preocupes, Satan. Le vamos a dar pa' que tenga. Acá Pericles le va a dar a los fierros. Pero no lo usen al pedo, ¿eh? Solo si se complica. ¡Vamos, vamos, 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 muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que tenemos que salir adelante y queso! ¡Vamos! ¡Ey! No tirés por tirar, vos, ¿eh? Tranquil. Igual no te prometo nada. Si lo veo a Fabito ese, lo hago mía. ¡Vamos! 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 ¡Shh! ¡Cállate la boca! ¡Quedate quieto, quedate quieto! ¡Cállate la boca! Yo sé que vos y tu hermana tienen cuentas en Manama. Y vos sabés la clave y me la vas a... ¿Escuchaste? No, no es tan fácil. Necesitás un aparatito, un token. ¿Un token? ¿Qué token, pelotudo? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? En la caja fuerte. ¿Dónde está la caja fuerte? En el cuarto. Bueno, dale, llévame, dale. ¡Llévame, dale! Está bien, está bien. Tranquilo. Tranquilo. Quedate tranquilo. ¡Abrina, dale, abrina! No, hay no. ¿Se ve el cordero? No. Lo siento, P A ver, a la chica. La chica. Hola, ¿qué come, gato? Escúchame, escúchame. Yo no tengo idea de quiénes son. De verdad, pero no entiendo por qué me tienen acá. De verdad, de verdad. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Se equivocaron conmigo, hermano. Yo no tengo nada. De verdad, mi familia no puede pagar un rescate. Es del interior. Es serio, te lo digo, por favor. Mi viejo laburo en una fábrica, por favor. Alláte la boca y come. No lo hagas que te caiga a ti, boludo. Come. Si eres ruso, ¿tenés carta? Para jugar al póker o algo, dale. Borruguita, pon una tira de bomba si te gusta más. Dale, que estoy aburrido, viejo. No, no, no. No, no, no. Lo hay, ¿no? No, no, no. Lo hay. No, 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 no. Lo hay. Lo hay. Ha, ha, ha. ¿Qué haces, pelotudo? La concha de tu madre, cachincho, la puta que te parió. La concha de tu madre, ¿qué haces? No me vio nadie, no me vio nadie. ¿Cómo que no te vio nadie? ¿Cómo llegaste acá? Le robé la bici al ruso y después levanté un auto, no pasa nada. Te asparas un auto, dejó de hacer una trola. ¡Sos pelotudo vos, cachincho! ¡Sos pelotudo! ¡Va a ver, dale! Tomátenla. No me pago. ¿Cuánto es? Dos lucas. ¿Qué? Para, para, para. Un poco. Tomá. Tomá, toma. A ver, anda. Vale. A ver, te llamo. ¿De dónde sacaste esa plata? No la fané. ¿De dónde sacaste la plata, cachincho? No te bloqueé. ¡No la fané! ¡No pará! La concha de tu madre, ¿de dónde sacaste esa plata, pelotudo? Reventé el anillo. ¿De qué a mí yo me hablas, hijo de mi chita? ¿De qué a mí yo me hablas? ¿Eh? ¡Eso, abrime! ¿Qué pasó? Tenemos que mover. El tigre está suelto y te pueden buscar. ¿Otra vez? Sí. ¡Vamos, vamos! Armar las cosas que nos vamos. ¿Sabés hace cuánto no voy a la cancha? Sí. Escuchame, Verón. Tengo un dato sobre tu hijo, ¿cuándo? Yo sé quién lo mató. No fue el noviecito ese que tenía. Fue otra persona. ¿Quién sos? No te importa quién carajo soy. ¿Te interesa el dato o no te interesa? Si te interesa, vas a tener que ponerla. Ajá. ¿Cuánto? 200 lucas. Verde. ¿Y dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí. Yo estoy acá. ¿Dónde estás vos? Dejá la guita en el tacho de basura que está ahí y andate que después te llamo. ¿Vos pensás que yo soy boludo? Te voy a dejar el bolso, no me decís nada, ¿no? A tu hijo lo mataron con un cable, se robaron la joya y la documentación. ¿El pibe ese? ¿El que era el novio de tu hijo? No tuvo nada que ver, fue un perejil. Sí, un perejil que se mató. Un perejil al que mataron. ¿Querés que siga hablando? Dejá la guita y hacés lo que te digo. No, bueno, eso lo pudiste haber leído y lo otro lo inventás. No, 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 no. ¿Ah, sí? ¿Y el anillo? El que mató a tu hijo se robó un anillo de casamiento y lo reventó en la cueva de Riachuelo. ¿Vos sabés que mató a mi hijo? Decime, ¿vos sabés que mató a mi hijo? No voy a hablar más. Hacés lo que te digo y me tomo el palo. Hijo de puta, ¿sabés quién mató a mi hijo? ¿Qué? Que este hijo de puta sabe quién mató a mi hijo. ¿Qué hacemos? Tire. Nada, nada. Nada. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, vamos, vamos. Concha de su madre, me cago, chico, ¿eh? ¡Andate por el otro lado! ¡Sepárate de mí! ¡Sepárate! ¡Sepárate! ¡La puta que te parió! ¡Para, para! Dale, pedazo de pelotudo, dale. Decime qué estuviste diciéndole al tigre. No le dije nada, te juro, no le dije nada. No le dije nada, no le dije nada, carajo. No le dijo nada. Seguí de alto, ¿eh? No le dije nada. ¡Hola, Tanito, querido! La verdad es que estoy muy contento con vos. Cada vez... Sí. Hola, galón. Soy el cachincha que te pidió la vacinta, Luca. ¿Y me cagaste? ¿Y qué querés? Encontrarnos de nuevo. La información que tengo es posta, boludo, no te la pierdas. Yo estuve ahí cuando volvió tu hijo. Te puedo decir lo que quieras. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ya. Ahora te paso la dirección. No me caguen de nuevo porque desapareco, ¿escuchaste? Ahora no. O después de las nueve u otro día, pero ahora no. ¡No tiene que ser ahora! ¿Qué te pasó en la jeta? Dame la guita y te digo. Fuiste la concha de tu madre. ¡Tirale, monos! ¡Nos primerearon! Verón nos tendió una trampa. Pero me cago en la concha, el mono. Bueno, si... Bueno, si se te escapó el tigre, por lo menos agarralo al otro. Agarralo, cachincho, ¿me entendiste? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.